Con la motivación de impulsar el potencial de la niñez y adolescentes, Shield Fund International está presente en varias partes del mundo para lograr alianzas que generen un desarrollo próspero en sus vidas. Es una agencia privada internacional que existimos ya 80 años. Es una organización de ayuda a niños, niñas y adolescentes que viven en condiciones de vulnerabilidad, de pobreza, en diferentes países del mundo. Trabajamos en 30 países como Shield Fund International, pero como parte de una alianza más grande estamos casi en unos 50 países alrededor del mundo. Trabajamos con más de 400 organizaciones a nivel mundial en diferentes programas. Hacemos programas desarrollados a nivel comunitario, en educación, en salud, en nutrición. Y sobre todo en los últimos años estamos enfocando el tema de prevención contra la violencia, el abuso y la explotación. Desde hace más de 40 años están presentes en México en colaboración con diferentes instituciones y organizaciones con el objetivo de impulsar el desarrollo de los jóvenes para que tengan mejores oportunidades. Cuando entramos a una zona entramos por un compromiso de largo tiempo. No entramos para hacer un proyecto un año y nos vamos, nos establecemos un vínculo de bastante tiempo. Pero tampoco quiere decir que vamos a estar por 40 años porque se cree una dependencia. Entonces en ese tiempo hemos ido graduando organizaciones y en los últimos años hemos graduado varias organizaciones que quiere decir que ya son organizaciones que ya son fuertes, que ya pueden seguir los programas que han tenido apoyo, que tienen apoyo de otras instituciones, de sus municipios, de sus autoridades. Y entonces ya han llegado a un nivel de desarrollo que diríamos, bueno, nosotros ya podemos seguir a otra área donde las necesidades son mayores. Entonces creo que una organización como ChildFund en esta situación puede ayudar a que el país se solidarice, se ponga solidario con los niños y niñas menos favorecidos, que más están excluidos de los beneficios del desarrollo económico, que más están afectados por la pobreza, por la violencia, etc. Y creo que organizaciones como ChildFund, pero no solo nosotros, pero conjuntamente con nuestros socios locales, con organizaciones locales, podemos trabajar para que este tema realmente se ponga dentro del debate público y que el país está consciente de esto y da prioridad a resolver esta temática. Con información de Ana Karen Alvarado e imágenes de José Luis Leone, Notimex.